En duda alguna nos sentimos orgullosos. Y ya que hablábamos de premiaciones, no solamente los chefs las reciben. La doctora Adriana Rebaza Flores se convirtió en la ganadora del premio Campo Gónico. La condecoración fue concedida debido a su trayectoria de trabajo eficiente y desinteresado en beneficio de la sociedad. Toda una vida dedicada a rehabilitar a sus pacientes. Su trayectoria de más de 50 años nació de la frustración de no poder ayudar. Preguntaba a mis profesores y nadie podía hacer nada por el pacientito. Entonces eso fue minando. Quizás sentimiento de culpa, porque sentía que la medicina no hacía nada o poco. La doctora especialista en medicina de rehabilitación Adriana Rebaza ha sumado estudios, distinciones y cargos importantes. Siendo destacada por la Organización Mundial de la Salud. Lo que más le satisface es ver a sus pacientes rehabilitados. Vi la perspectiva de poder, de instrumentarme para poder hacer la vida más completa. En honor a su gran trayectoria, la doctora Rebaza ha recibido el premio Esteban Campo Gónico 2013, distinción entregada por la Fundación Clover de Nueva York y la Universidad de Piura. Pacientes que lograron superarse, como el campeón paraolímpico de natación Jimmy Euler y Teresa Quiapo, campeona olímpica en tenis de mesa, hoy la saludan. ¿Cómo pudo llevar el instituto hasta donde ha llegado hasta ahora? A ella nada la detiene. La doctora Rebaza asegura que en busca de justicia, siempre trabajará por el bien de sus pacientes. Gracias. Gracias. Gracias.